A fin de brindar una mayor accesibilidad a internet, la candidata del PAN a la Alcaldía Regia, Margarita Arellanes Cervantes, ofreció convertir a Monterrey en una ciudad digital. Y bueno, estamos buscando que los regios tengan esa conectividad y estamos buscando que el internet esté al alcance de todos. Esto tiene que ver también con lo que es la siguiente acción que es Regio Navega Protegido. ¿Por qué digo que tiene que ver? Bueno, porque el siguiente punto tiene que ver con el hecho de que busquemos tener programas que vayan encaminados a tener un uso responsable de internet. La accesibilidad que tendremos en estos espacios que estoy manifestando, que son 20, es una accesibilidad que estará controlada, es decir, no tendrá abiertas páginas que no puedan ser aptas para menores.